Dimas TV presenta Hace unos días, el Papa Francisco dirigió un mensaje respecto a la pandemia que sufre el mundo. Sintetizo sus palabras. Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y cómo lo veníamos haciendo. No, todo será distinto. Se sale mejor o peor. No se sale igual. Necesitamos que el Espíritu nos dé ojos nuevos, abra nuestra mente y nuestro corazón para enfrentar este momento y el futuro con la lección aprendida. Somos una sola humanidad. No nos salvamos solos. Nadie se salva solo. Nadie. Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana. No de nombre, sino en realidad, añadió, invitándonos a obrar para terminar con la pandemia de la pobreza del mundo. Amigos, hoy les quise compartir este mensaje, puesto que se me hace lo más real que he escuchado. Si salimos iguales, no aprendimos nada. La vida, de una manera evidentemente dramática, nos está diciendo, no tengas miedo de reconocer que andabas errado. Hoy, ten la humildad y sobre todo el valor de aceptar que puedes ser mejor persona. Ser mejor con tus colaboradores, tratar como igual a tus empleados domésticos, participar activamente en obras de caridad que contribuyan a mejorar tu metro cuadrado, ser empático con tu familia. Veamos esta pandemia como la oportunidad de oro para dar un giro de 180 grados en nuestro día a día y luchar para ser grandes ciudadanos y excelentes personas. Dicho esto, les dejo mis Gabo Tips de la semana. 1. Enfrenta tus miedos. Piensa en algo que te ha frenado por mucho tiempo y haz lo posible por romper esa barrera. 2. Busca una fundación o una asociación civil que vaya acorde con tu manera de ser y apóyata. 3. Recuerda que para poder tener claridad mental es necesario tener salud física. Haz ejercicio e invita a tu gente a hacerlo igual. 4. Habla de la gente que hace bien y hace el bien. 5. Con generosidad. Propaga lo que hacen los demás para generar una cadena de optimismo y alegría. 5. Siempre da tu 100% en el trabajo, pero también en cada acción que hagas durante el día. Espero tengan un gran fin de semana y excelente cierre de mes. Les mando un abrazo virtual. Dimas TV presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!